¡Reporte 100! Ya dieron positivo en el examen del coronavirus, pero todavía no han sido confirmadas por el Centro de Control de Enfermedades. Sin embargo, el gobernador de Oclusi, como bien dices, declaró emergencias totales de salud pública ante este brote del coronavirus debido a que necesitan los recursos que tiene el Estado destinados para este fondo de emergencias para poder realizar las pruebas a todos aquellos pacientes que creen que pueden haber contagiados de coronavirus, principalmente aquellos que han estado en contacto con otras personas que sí viajaron de China para acá y que podrían haber estado infectadas de coronavirus. Pero hasta el momento las autoridades de salud pública, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, por ejemplo, está diciendo que el riesgo sigue siendo mínimo y no recomienda la clausura de las escuelas y tampoco la cancelación de los eventos masivos. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con la cancelación de la temporada de la NBA, NBA, perdón, con el retraso en el inicio de la temporada de las grandes ligas de béisbol por dos semanas y la cancelación de los entrenamientos de tumbadera en Arizona, por la cancelación de Disney on Ice, por ejemplo, que los que tenían boletos en este fin de semana largo allá en Phoenix, que no está cancelado, y otros eventos grandes, se debe a medidas de precaución que han decidido tomar los propios organizadores, no necesariamente por un mandato de las autoridades. Hay muchos eventos que todavía continúan en pie. Las universidades siguen con clases, las harán virtuales, porque tienen muchos alumnos internacionales o muchos alumnos que pudieron haber viajado a los estados donde hay un mayor número de pacientes contagiados. Muchas de las escuelas de Arizona, las primarias, los pescolares, Kinter, como el que van a México, han decidido no suspender clases porque la superintendente de Educación Pública ha dicho que se deben de tomar las medidas precautorias, pero no por eso cancelar las clases. Entonces, te digo, es muy diferente lo que están diciendo las autoridades de lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el día a día, por eso son aquellos vacíos en las tiendas departamentales, en los supermercados, pues comprando papel higiénico, gel antibacterial, agua y otros elementos, podríamos decir, indispensables en la canasta básica, en dado caso de una pandemia como lo que es esta. Pero, hasta el momento, la recomendación es siempre seguir el sentido común, lavarse las panas, evitar los abrazos, besos, obviamente si tienes síntomas, reportarlo con las autoridades, aislarte en lo que se confirma si es coronavirus o no, y pues ya entonces dejar que los médicos hagan su trabajo y evitar que este virus se siga contagiado. Ahora, Maritza, ¿es seguro viajar a Tucson, es seguro viajar a Phoenix, es seguro viajar de Sonora a Arizona en estos momentos? Hasta el momento, sí, y te digo, yo cruzaré la frontera aproximadamente en una hora y media de Sonora a Arizona. Te digo, Sonora sigue siendo un estado de mucho menor riesgo que Arizona, porque en Arizona ya son nueve de los casos de Sonora, ninguno confirmó oficialmente. Es por eso que podría ser al revés, podríamos decir. El cierre de la frontera, como lo han estado manejando algunos colegas y también estas personas que en las redes sociales dicen, ay, van a cerrar la frontera y no van a dejar pasar a nadie para ningún lado, hasta el momento no se ha confirmado ninguna autoridad de aduanas o de inmigración o protección fronteriza, ha dicho que eso sea cierto. Lo que sí es cierto es la prohibición de los vuelos que vienen de Europa a los Estados Unidos, que esos que han cancelado no se dejará entrar al país, pero salvo esa prohibición que se dio por parte del Ejecutivo, no hay ninguna otra que prohíba que las personas viajen de aquí para allá, y más ahora que el fin de semana largo acá en Sonora, acá en México. No se han puesto ninguna recomendación especial. Lo que sí se insiste bastante es, como vamos a estar viajando y vamos a estar en contacto con personas que no sabemos de dónde vienen, qué es lo que ha tocado, con quienes han convivido, que se pongan en marcha todas estas medidas de precaución que ustedes bien las podrán ver en los sitios de los diferentes departamentos de salud pública de Arizona, de Sonora, en los medios de comunicación con ustedes que han hecho un buen trabajo diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer, que es lo mismo que para cualquier temporada de influenza, de gripa, de alto riesgo de enfermedades broncodegenerativas. Algo que cabe, que pienso que es muy importante aclarar, Juan Carlos, es que la tasa de recuperación del coronavirus es muy alta. Los pacientes que han muerto, que han sido más de 4.000 en todo el mundo, han sido personas, en su mayoría mayores, en su mayoría personas que tienen problemas con enfermedades respiratorias, en su mayoría personas que no sabían y no tomaban las precauciones necesarias o algunas que de plano ya no pudieron sobrevivir, pero la mayoría de los pacientes, perdón, más de 60.000 se han recuperado. Entonces, aunque no hay una vacuna, aunque no hay un tratamiento especializado para el coronavirus, la mayoría de los pacientes con otros métodos alternativos han podido recuperarse. Es por eso que piden las autoridades que informemos sin alarmar, sin propagar este virus que es la desinformación y que más bien... Sí, Maritza. ...en zonas de contagio sea lo más importante. Muy bien. Maritza, te agradezco mucho este enlace. Feliz regreso a Arizona y estaremos en contacto. Así es, congamos, que tengan muy buenas tardes, feliz puente. Gracias, feliz puente también para ti. Es Maritza Félix, periodista independiente de Arizona, contándonos la situación. El gobernador Doc Ducey de Arizona declaró en estado de emergencia el vecino estado por un asunto administrativo, nos dice Maritza, para tener los recursos suficientes a fin de pagar los análisis, que el estado de Arizona pague los análisis de coronavirus, las pruebas de coronavirus. Es un asunto administrativo, son nueve los enfermos, siete confirmados y dos por confirmar. ¡Reporte 100!